Pregunta por ahí Estoy aquí para romper las caderas Que te separan de mis brazos sin razones Porque presiento que hay una maldad Algo que tiene sabor a un error En vano busco y debo evitar Que se me aleje y se pierda tu voz Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Todos lo saben porque siempre he sido yo Mi corazón no pudo estar equivocado Cuando inventamos este amor para los dos Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? No es un secreto porque siempre he sido yo Una mentira puede estarnos destrozando Debemos darle paso a nuestro corazón Música Estoy aquí en la prisión de tu alma herida Para poderte demostrar que te amo tanto Porque esos días de tanto llorar Porque esas noches sin poder dormir Me enseñaron Me enseñaron que se debe luchar Y por eso te vuelvo a decir Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? No es un secreto porque siempre he sido yo Una mentira puede estarnos destrozando Debemos darle paso a nuestro corazón Música Música Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? ¿Quién es el que te ama? No es un secreto porque siempre he sido yo Yo soy aquel Yo soy aquel que por estar tan lejos Yo soy aquel que por estar tan lejos ya no vive El que te espera El que te sueña Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? No es un secreto porque siempre he sido yo Y soy aquel que por tenerte da la vida Aquel que aunque esté muy lejos no te olvida Aquel que espera cada noche Por tu amor yo te amo, bella flor Música Música Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? No es un secreto porque siempre he sido yo Y hoy Y hoy Te has regresado y de nuevo me has besado Te has hecho vibrar Por ti volví a soñar Por ti volví a cantar Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? No es un secreto porque siempre he sido yo Porque eres la mujer que mi cuerpo necesita El alimento de mi alma Contigo siempre hay sonrisa Música 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 Música